¡Hola! Hoy quisiera hablarte acerca del régimen general de impuesto a la venta. Si tu negocio tiene ventas o va a tener ventas proyectadas mayores a 525 mensuales al año, vas a emitir factura o estás dentro de ciertas actividades económicas listadas por la SUNAR, será necesario que entres al régimen general. Este es el régimen máximo en el cual estarán la mayoría de empresas medianas y grandes. Es importante que tengas en cuenta todos los requisitos e impuestos que tienes que pagar en este régimen general. Para empezar, será necesario que llegues contabilidad y aquí tenemos los escenarios. Si tus ventas son hasta 150 obites durante el año, puedes llevar contabilidad simplificada, en la cual se requieren 3 libros, el libro de compras, el registro de ventas y el diario simplificado. Por otro lado, si tus ventas van a superar los 150 obites, será necesario que llegues contabilidad completa, en la cual tienes que llevar por lo menos 6 libros contables. Además, tienes que hacer declaraciones tanto mensuales como declaraciones anuales. Pagas tus impuestos. El IGB, que es el IGB de tus ventas, menos el IGB de tus compras. Recuerda que a partir de este año, la SUNAR está dando un plazo de hasta 3 meses para que tú puedas pagar el IGB. Es un beneficio sobre todo para aquellos emprendedores que vendemos a empresas al crédito, por lo cual nos da cierto apalancamiento, cierta liquidez financiera. Por otro lado, está el IGB de la renta, el cual es equivalente al 28% de tus utilidades al año. Sin embargo, este se paga de dos maneras. Para empezar, la SUNAR te pide un adelanto, que en el IGB de la renta es equivalente al 1.5% anual. Eso lo vas a realizar durante el primer año. Al finalizar, en diciembre, tu contador hace los estados financieros y en marzo, cuando haces la declaración anual, se calcula el impuesto a la renta con el estado de resultados, también conocido como análisis perdidas, y luego se paga el diferencial entre la utilidad tenida y el impuesto a la renta, menos los adelantos que hayas realizado durante el año. Al año siguiente, este adelanto ya no será 1.5% si no será un coeficiente, que es la división entre los impuestos que pagaste el año anterior entre las ventas que tuviste ese mismo año. Bien, espero que con esta pequeña información te hayamos ayudado para que puedas entender las obligaciones e impuestos que implican estar en el régimen. Si tienes más consultas o quieres saber un poco más acerca del régimen general, invitamos a que participes en los cursos y servicios de mi empresa propia. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!